Música Estamos en la recepción de una novia ahora te voy a mostrar el sonido que estamos realizando de día en una ceremonia cómica bueno, hola, te cuento estamos preparando un evento que, bueno es una voz, te voy a contar un poco con el claroscuro que tenemos el equipamiento que estamos teniendo bueno, tenemos una consola American Audio CK1000, que vamos a leer MP3 estamos saliendo por salidas balanceadas tenemos una potencia con un ecualizador una potencia, te lo voy a mostrar de este lado el modelo es un American Pro APX 1200 vamos a trabajar con 600 watts por lado la curva que vamos a manejar es con buena ganancia de bajos un poco en 1 kHz levantado y en 10 kHz y en 16 kHz bastante arriba tenemos unos drivers, te voy a mostrar los bafles que tenemos los bafles que tenemos por lado en 15 pulgadas los bafles tenemos por lado en 15 pulgadas ZKX este SKP en 15 pulgadas, driver sonoro lo mismo del otro lado en cuanto a iluminación vamos a manejar una estructura de 32 spots divididos en 16 nuestra cabina entonces, bueno, con los CD ahora te vamos a mostrar entonces como vamos a ir manejando el resto del evento pequeño inconveniente, el que tenemos tenemos unos auriculares prestados de computadora bueno, se nos va a complicar bastante hubo una rotura a último momento esta es la consola de iluminación donde tenemos el monitoreo de los blinders American DJ modelo Matrix empecemos con el evento